Dale, dale, dale Necesito encontrarte hoy Y mirar la luna los dos desde el tejado Nunca voy a dejar que tu corazón Se nuble con recuerdos del pasado Renovémonos, hagamos todo para estar mejor Regalémonos sonrisas mientras sale el sol Necesito llamarte hoy Y escuchar tu voz de nuevo No me dejes así Con la luna de saber Que será de nosotros dos en algún tiempo Renovémonos, hagamos todo para estar mejor Regalémonos sonrisas mientras sale el sol 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 El río seco, las ramas caídas, el olor a pasto del mediodía. Flores en el campo, sentado a la sombra, del camino te espero. Arrancamos la hierba, los tomates frescos, y sin lastimar un animal sonreiremos. Música Acurrucarnos, y estremecernos, contando historias hasta dormirnos. Olé la lluvia, besar tus labios, y en la penumbra abrazarnos. Abrazarnos, arrancamos la hierba, los tomates frescos. Y sin lastimar un animal sonreiremos. Y sin lastimar un animal sonreiremos. 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 ¡Gracias! 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 Nosotros dos lo vimos asustados Ya nadie pida la naturaleza Ruidos en el bosque Ruidos en el bosque Ruidos en el bosque Ruidos en el bosque ¡Gracias! 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 La oportunidad de hacer el sol ¡Gracias! 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 Endoing hoy encontrarte en la estación deseándote, deseándote, no soy el mismo hoy al tipo que fui ayer y espero que lo entiendas como si fuera primavera, hoy estoy enamorándome de vos, como si fuera primavera, hoy estoy enamorándome de vos es tan lindo hoy encontrarte en la estación deseándote, esperándote, no soy el mismo hoy al tipo que fui ayer y espero que lo entiendas como si fuera primavera, hoy estoy enamorándome de vos, como si fuera primavera, hoy estoy enamorándome de vos ah, 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 ah ella sí fue de casa Y se llevó su taza Dejó sus restos de café Y sus semillas se le olvidó Ella se fue de casa Y se llevó mi calma Dejó su olor en el cacán Y su comida sin tocar Ella se fue de casa Y se llevó mis libros Dejó su voz en el celular Y su vestido sin planchar Pero puedo presentir Que algún día volverá Ella se fue de casa Tal vez me veas al amanecer O ver con la ropa rota Dejé tanto patear La calle, la broma y las hojas de la ciudad Y me digas algo y no Quédate del lugar Sé muy bien Que vos has querido verme otra vez Después de haberme despedido Aquella vez Y de los malos entendidos Aprender Y de los malos entendidos 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 ¡Gracias por ver el video!